Top 6 Selena Gómez comparte cómo es la Navidad en su familia. Mis amigas, mis amigos, para cerrar el año como corresponde, con mucho entusiasmo, después de 12 meses de intenso trabajo y de muchas emociones, Selena Gómez celebrará la Navidad junto a su familia. Pero no será una celebración normal, sino algo especial, donde el caos, el amor y las sorpresas se mezclarán. Una de las fechas más lindas del año está por llegar, y así como casi todo el mundo ya se está preparando para celebrar, durante una entrevista, Selena, que también está súper emocionada porque llegue la Navidad, aseguró que está llena de caos y mucho desorden. La joven cantante explicó, Un día de Navidad en mi casa no es muy limpio que digamos, ocurren muchas cosas, hay mucho caos. Mi hermanita tiene ya 6 años y está obsesionada con decorar el árbol, hemos hecho una casa de jengibre, vestimos a su perro con mucha ropa enana, está muy emocionada. Así que todo es un poco locura, confesó la ex chica Disney, pero también agradeció que tiene una bella familia, donde lo más importante es el amor que se tienen unos a otros. Cambiando un poco el tema, comentó que cocinar es una de sus actividades favoritas en estas fechas. Selena dijo, Cocinamos mucho, mucho, y comemos de todo, desde chocolate hasta puré de patatas. Además, recordemos que Selena lanzará un nuevo álbum el año que viene, llamado Rare. La famosa cantante también se pronunció al respecto y comentó, Estoy muy emocionada e inquieta, sabré lo que mis fans piensan y compartiré mi música. Y no tiene por qué ser seguidor mío, quizás simplemente hay una canción que le hace sentir bien, y puede sentirse identificada o identificado, y eso es lo que quiero, que la gente disfrute mi música. El 2020 va a ser un buen año, lo he decidido ya, enfatizó la intérprete de Lost You To Love Me. Sin duda alguna, Selena Gomez finaliza un 2019 llena de nuevas metas. La bella artista explicó que este año salió Lost You To Love Me, y estoy muy orgullosa, estaba tan feliz que no imaginaba que fuera a ser el éxito que está haciendo. Me siento más realizada cuando sé que he llegado a la gente, y eso es lo que quiero, simplemente que sepan que no están solos, y que su historia no ha terminado aún, confesó la ex de Justin Bieber. Y bien, ¿qué piensas de la alegría que manifiesta Selena Gomez? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo, y suscríbete a Top 6. También te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico lo más interesante que sucede en el espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.